Bueno, primero de todo, hola a todos. Pues nada, estoy ya en la última etapa de mi recuperación, aún no puedo poner fecha de vuelta porque todo dependerá mucho de cómo yo esté mentalmente, físicamente, cómo me vea en el físico, cómo me vea en Jeter. Pero bueno, la verdad que muy contento sobre todo de volver a estar aquí con todo el grupo, de que hayan tenido confianza en mí, que después de una lesión de este calibre me hayan vuelto a llamar para poder formar parte de este equipo. Y nada, sobre todo ahora pues intentar ayudar al equipo en lo que yo pueda, más dentro del vestuario que en la cancha, que ahora es más mi función. Pero bueno, con muchas ganas de volver a estar con todos ellos y de poder aportar mi granito de arena. Daniel, desgraciadamente es bueno conocer tu cuerpo porque ya ha pasado esta lesión otra vez. ¿Se está cumpliendo el guión también de lo que esperabas? Sí, incluso yo creo que más que un que el guión, pues le podría decir que el hecho de haber sufrido ya esta lesión en la otra pierna, pues te hace tener ese puntito más de confianza, ¿no? De saber ya lo que puedes hacer, hasta qué punto puedes forzar tu rodilla. Entonces, no tiene nada que ver, la primera vez que me lesioné con esta. Esta es totalmente, o sea, ya te di, la confianza muy muy arriba, sin miedo alguno y sobre todo pues sabes que lo que vas haciendo es totalmente correcto y no tienes que tener ningún miedo. Ya, de todos los días se te veía muy implicado ahí en el tonquillo, ¿no? ¿Eras el primero que desaltaba, el que animaba a la gente? Bueno, desde siempre yo he sido un jugador así, no muy eufórico, llámalo como sea, pero sí que me gusta animar a mis compañeros y ahora, ya que no puedo sumar dentro la pista, pues siempre es de agradecerlo cuando un compañero te aplaude una canasta, ¿no? Te ayuda un poco, te anima desde el banquillo, pues eso es lo que intento hacer yo y aportar desde el banquillo. ¿Te sorprendió que te llamara? ¿Esperabas que te llamara o cuando te llame alguien y te dice que quieres contar cuando tienes un presupuesto al lesionado? ¿Te quedas un poco sorprendido, no? Bueno, fue un poco extraño porque la verdad que he tenido mucha suerte con esto, a lo mejor si esto me pasa en otro equipo yo no volvería ahí a renovar seguro y eso le ha pasado a mil jugadores. Pero sí que hay algo que cambió mi chip completamente fue que el mismo día de la lesión, tanto Sergio como el presidente ya me dijeron que el año que viene si yo estaría aquí. El mismo día que yo ya sabía que me había roto, que aún no había llegado al hospital, entonces tú ahí ya parece una tontería, pero tú bajas pulsaciones, ¿no? Y empiezas a pensar en otras cosas, entonces la verdad que eso se agradece muchísimo. Yo te lo digo, me ha tocado la buena parte, pero hay jugadores que no gozan de esto y la verdad que estoy muy, muy agradecido. Lo único malo de este año para ti pues es no estar ahí junto a tu amigo Polmo. Bueno, esto es cosa de baloncesto, al final somos profesionales, cada año hay gente que viene, hay gente que se va, Pol tiene un sitio en Le Polo por supuesto, hemos visto donde ha recaído, está jugando en Melilla, entonces lo veré cada verano y cada verano me iré a tomar un helado con él, no hay ningún problema. ¿Sueles hablar con él? Sí, porque desde muy pequeños que nos conocemos, entonces él me cuenta pues ahora, pues es su segundo año, ¿no? Un equipo diferente, cómo lo está viviendo, ¿no? Las diferencias que hay sobre todo de la ciudad, de ahí de Melilla con equipo en Cáceres y si no es cada día, cada dos días nos ponemos al día. Oye Dani, ¿y te sientes como el deber o la obligación de que le debes algo al equipo y a la ciudad? Bueno, lo que le debo es lo que le demos todo el equipo, yo creo que cada año el equipo de Cáceres les debe mucho a lo que es esta ciudad, este club, por la historia que tienen detrás, ¿no? Ya no yo personalmente, yo sé el peso que conlleva llevar esta camiseta, creo que los demás también lo saben, entonces no me veo con ningún objetivo, ningún reto, simplemente eso. Cada partido dar el 100% y que la gente al menos vea que es así y que no, y que se sientan igual con nosotros. Ya lo habéis salido, Niete, la nueva forma, la nueva filosofía de juego, correr más, defender más, ¿qué te parece este cambio? Yo creo que es totalmente acertada, más que nada por el tipo de equipo que tenemos nosotros, jugadores muy atléticos, entonces creo que eso nos beneficia. Así que cuando llegue Andy, Andy y Guille creo que se van a complementar muchísimo junto con Arturo, pues creo que son tres bases diferentes, ¿no? Uno mejor más rápido, el otro que juega más estático, bueno, creo que nos beneficia muchísimo, eso sí, tenemos que hacer 100% y en orden las cosas que nos dice él, en cuanto, yo creo, en cuanto tengamos y entendamos exactamente qué es lo que nos pide, las cosas irán bien seguras. Oye, ¿y este año no vas a jugar de base? Si hay tres. Este año no, como el año pasado, que hubo veces que sí jugaste de base. Pero, pero toco madera, que no me toque jugar de base. Y si me toca, pues encantado, pero si me toca que no sea por nada siendo un compañero. Y ahora que estás haciendo funciones de segundo, desde fuera, ¿cuál es el difícil que ve al equipo? ¿Dónde se está cometiendo el error? Sí que entiendo cosas ahora, ¿no? Desde fuera ves como un espectador más, podríamos decir. No es fácil, un equipo muy, muy nuevo. Sí que a estas alturas ya tendríamos que ir más encaminados, ¿no? Quizás. Pero bueno, creo que al final un equipo joven, cometemos errores al no tener quizás esta veteranía y hay algunos en la liga, ¿no? Que no conocen. Entonces yo creo que también es un poco la adaptación que nos falta. Pero lo que te digo, errores, pues como ha dicho Ñete, tema pérdidas, también a controlar a lo mejor los tiempos del partido. Pero bueno, son cosas un poco básicas y creo que las sacaremos. ¿Te asustan los tres defensos? No, creo que no debes asustarnos, es más. Creo que tiene que ser un reto para nosotros. Ya te digo, ahora la liga este año se ha puesto muy, muy competitiva. Creo que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, tanto los de arriba como los de abajo. Entonces hay que mirar más allá. Sigo diciendo el tópico de siempre, ¿no? Del partido a partido, pues que nosotros o miramos así o miramos el partido el viernes o no llegaremos a ningún lado. Entonces creo que eso es vital para nosotros. El primer día de aquí fue muy bueno. Es mi segundo año de jugar con el jugador, así que estoy muy acostumbrado a España y todo. Cactus es una ciudad muy buena y estoy disfrutando. Bueno, dice que nada, sobre todo la diferencia, pues lo que muchos dicen que Cáceres es la vida, que es una ciudad muy bonita. Que este es su segundo año jugando en España en Leporo, entonces quizá ya conoce también de qué va esto, por decirlo de alguna manera. Y que sobre todo está muy agradecido de que le hayan dado esta oportunidad y que hayan apostado por él. De momento no se están saliendo las cosas como se esperaba, ¿no? Se está pidiendo mucho más al juego interior. De momento, como si hayan apostado por los grandes jugadores dentro de la mesa y a la mesa, como si hayan los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores. Bueno, esto es muy rápido en la temporada, así que tenemos tiempo para trabajar, vamos a obtener más. Cuando la temporada se va a seguir, vamos a obtener más. Vamos a ganar el juego también. Que es pronto todavía, que al final, bueno, son cuatro jugadores nuevos que no se conocen dentro de la pintura, entonces todavía es pronto y está seguro que lo sacarán adelante y que vamos a ganar partido. Es muy diferente en Japón, porque jugaba en Japón y es aquí en España. Este es su primer año en España, jugando, como ya sabéis, entonces el año pasado jugaba en Japón y dice que es muy, muy diferente el juego de allí que de aquí. Ya nos ha dicho que aquí es un juego más inteligente, por decirlo de alguna manera, sobre todo pues eso. Dani, preguntame cómo se encuentra jugando de 5, si está cómodo. ¿Cómo se siente jugando como un gran jugador? ¿Cómo se siente jugando como un gran jugador? Bueno, ya he estado jugando en el juego ya he estado jugando con los jugadores, así que ya he estado jugando con el jugador, pero aquí es diferente, ya que los jugadores están muy bien, así que al mismo tiempo tengo que estar más fuerte, no soy muy grande, pero tengo que usar mi fuerza. No es una excusa para ser más grande, así que no puedo jugar contra ellos. Me siento que puedo defender en alguna manera de usar mi habilidad contra los grandes. Y que anoten fácil dentro de la pintura. ¿Y qué es lo que le ha pedido a Niete? ¿Qué es lo que quiere Niete? ¿Qué quiere Niete? ¿Qué quiere el equipo? El equipo quiere defender, quiere defender la defensa y ayudar a los demás en la defensa. Y poder confiar a los demás en la defensa. Sobre todo, lo que le ha dicho a todos, que en defensa debe 100%. Que después las cosas saldrán en ataque solas. Pero sobre todo eso, que dé el 100%. Y que él es un jugador muy agresivo y eléctrico. Entonces que eso va a contagiar a los demás. ¿Y qué sensaciones tiene el equipo? La primera impresión cuando ha visto el equipo es ya con algunos partidos también de competiciones. ¿Qué es lo que tiene que ver con el equipo en estos tres partidos? Me siento que, por ejemplo, en el último partido empezamos muy bien. Lo que empezamos muy bien. Pero, como, como las cuartas van a seguir, nuestra energía va a bajar. Pero creo que es algo que necesitamos practicar para trabajar. Para mantener la consistencia con nuestro esfuerzo durante todo el juego. Así que nos ayudó a ganar el juego. Así que en el último partido, me sentí que pudiéramos ganar. Así que confío mucho en el equipo. Sobre todo estos partidos, ¿no? Lo que se veía que podíamos ganar todos los partidos. Pero al final pues tenemos una bajada de intensidad en el tercer y último cuarto. Que eso nos lastre, nos perjudique hasta el final. Entonces, creo que tenemos que entrenar muchísimo eso. Para estar en el mismo nivel los 40 minutos y no decaer. Hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. METI NEGROS UNIDOS SON CAFERES DETI NEGROS UNIDOS SONتي con regla del CSR Con una buena vera, soy una contra de un equipo donde hace millar la hache suene C, C...C...C...C...C...C thecherenes C, C-C-C-C-Catherenes C,C-C,C,C...Cathereens C,C j-C-C...Cál CACERES TIRE VAR DE TESTO